Bueno, estamos con la compatibilidad de Escorpio. Cuando hablamos de Escorpio, hablamos de un signo de agua fijo. O sea, signo de agua fijo. Tiene dos regentes. Tiene a Marte su primer regente y a Plutón su segundo regente. Que hoy decimos, bueno, Plutón, pero Marte también es regente de Escorpio. Entonces, cuando pensamos en un Escorpio, tenemos que pensar como en esas dos caras de Escorpio, ¿no? Esos escorpianos más marcianos, más aguerridos, más intensos, más activos también. Y también en los escorpianos plutonianos, que son esos más misteriosos, ¿no? Que tienen como esa mirada más magnética. Son como más reservados. Casi siempre más, cuando digo oscuro, quiere decir más intenso, más profundo. No oscuro de oscuridad ni oscuro de nada raro. O oscuro de intensidad, ¿no? Como de más misteriosos. Es como ese escorpiano o escorpiana que te mira y vos decís, quiero estar ahí adentro para saber qué estás sintiendo, ¿no? Escorpio, en realidad, al ser agua, el agua empatiza con todos. Y lo que tiene Escorpio, que es hiper, 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 hiper magnético. Es como tipo, te atrapa. Al igual que Leo, al igual que Tauro y al igual que Acuario. O sea, son los fijos. Es como son esos signos. Por algo hay que mirarte. Entonces, empecemos con Aries. Aries con Escorpio, a pesar que Escorpio es un signo de agua, va a funcionar como una intensa agua. Entonces, Aries con Escorpio se lleva muy, pero muy, pero muy bien. A todo nivel. A nivel afectivo, tienen un imán así intenso, intenso. A nivel creativo, laboral, son muy buen equipo. Y a nivel amistad. O sea, que en realidad, a los tres niveles se estarían llevando bien porque comparten al regente Marte. Ahora, cuando se llevan mal, van a sacar chispas. Porque si se llevan bien, se llevan bien. Pero si se llevan mal, van a sacar chispas. Se los garantizo. Se los garantizo. Vamos con Tauro, entonces. Momento de conectar con el otro. De hablar, de conectar. Tauro son los dos signos fijos. Tauro, tierra. Escorpio, agua. Entonces, es el momento de abrazarse. Es el momento de conectar desde la pareja. Es el momento de conectar desde lo laboral. Son muy buenos trabajando juntos. Y en la amistad también se llevan muy bien. O sea, que Tauro con Escorpio, un 10. Un 10, 10, 10, 10. Todos. Son fantásticos, magnéticos. Géminis con Escorpio. Tienen una cosa que Géminis, a nivel atractivo, pareja, tienen como un magnetismo especial. Pero es imposible no tener magnetismo por Escorpio. Tienen una cosa así. Ahora, a nivel pareja. Ahora, a nivel amistad, yo no sé si pueden ser muy amigos. Porque Géminis siempre va a estar como teniendo miedo. Y Escorpio va a sentir que Géminis puede descubrirle sus secretos. O sea, que Escorpio, a pesar de todo, le tiene un poquito de miedo a Géminis. Un poquito así como tipo, no me gusta. Entonces, también eso se genera o se refleja en lo laboral. Es como esa desconfianza que Escorpio le tiene a Géminis. No que Géminis le tiene a Escorpio. Escorpio le tiene a Géminis una desconfianza porque tiene miedo que los desvista, los desnude, los desvele. Entonces, es como, bueno, lo quiere tener un poquito más apartado. Escorpio con Cáncer. Bien, súper. Una relación agua con agua. En lo afectivo se llevan muy bien. En lo laboral se llevan muy bien. Son excelentes. Y también se llevan muy bien en la amistad. En la amistad son excelentes amigos. Y en la pareja son muy buenos también. En lo laboral, de repente, es según a qué se dediquen. Son aguas. La emotividad y la creatividad tienen que estar presentes. Si no, como que no funciona demasiado. Es agua cardinal y agua fija. O sea que lo que Cáncer crea, Escorpio lo concreta. Vamos con Escorpio-Leo. Profundo también. Es una alianza profunda. Uno pensaría que Escorpio iba a ahogar a Leo. Yo creo que son esas parejas impactantes, ¿no? No pareja como pareja solo de pareja de afectiva, ¿no? Es esas personas que separan las dos juntos y van a decir, pero qué impresionante, qué bien se les ve juntos, ¿no? Son buenos socios, son buenos amigos, son buenos trabajando. Son impactantes ambos. Y juntos son dinamita. En realidad es una muy buena conexión. Porque Escorpio es un agua rara. O sea, uno pensaría, agua con fuego, lo va a apagar. Sí, claro, pero adentro tiene a Marte y tiene a Plutón, que son intensos, ¿no? Muy excéntricos también. Escorpio-Virgo. Bien, pero pasa algo similar como con Géminis. A Escorpio también le desconfía que Virgo estierra con agua, pero no hay una cosa, hay algo que no deja de que exista confianza entre ambos. No terminan de confiar. Para Virgo, Escorpio es demasiado profundo y no le interesa entrar en esas profundidades. No quiere decir que Virgo no sea profundo, pero no hay un interés de Virgo de meterse en las aguas profundas de Escorpio. O sea, lo veo, lo tengo, sí, pero no. Entonces, efectivamente, ahí, más o menos, un 5, diría yo, laboralmente funcionan, pero no sé si elegirían los mismos trabajos. Creo que no. Creo que no tienen puntos en común, igual que en la amistad. No tienen puntos en común. Vamos con Libra, Escorpio, aire con agua, pero a la Venus de Libra le encanta la profundidad de Plutón y de Marte. O sea, que tienen puntos de atracción. ¿Qué pasa con Escorpio y Libra? A Escorpio le gusta Libra, pero hasta ahí no más. Creo que hay un magnetismo más importante de Libra hacia Escorpio que de Escorpio hacia Libra. En lo laboral han sido equipos fantásticos porque se complementan perfectamente. Y en la amistad son muy buenos amigos, funcionan muy bien. Escorpio con Escorpio, uno a uno. El otro día, en la charla que dimos en la feria del libro, alguien me preguntó cómo son las relaciones uno a uno, ¿no? Cuando me vinculo con alguien de mi mismo signo. En este caso era un señor de Leo con su novia de Leo. Pero acá, Escorpio con Escorpio. Y pasa eso. Alguien tiene que superar la barrera de decir, bueno, doy el brazo a torcer. En lo afectivo funcionan, en lo laboral funcionan, y en la amistad funcionan. Pero tienen que saber que son espejo, que uno va a pensar lo que piensa el otro y que se amalgaman muy bien. O sea que tienen que estar pensando muy bien qué es lo que sienten y qué es lo que cada uno se limita para que sepa que el otro se está limitando lo mismo. Escorpio con Sagitario. Escorpio con Sagitario. Sagitario, Escorpio no le gusta. No es una cosa, no puede, no llega. Escorpio es como mucho más tranquilo. Escorpio lo abruma a Sagitario. Entonces, en la amistad, no sé si pueden estar bien. En lo afectivo, pueden llevarse, pero no se van a llevar mucho a nivel piel porque no van a funcionar. El agua, en este caso, apaga el fuego porque el fuego de Sagitario son las brasas. Y realmente Escorpio las deshace, las brasas. No lo estimula, no lo lleva, no lo levanta. Entonces, no tienen una magia en común. Y en lo laboral, difícilmente elijan las mismas tareas. Entonces, es difícil que se encuentren. Si se encuentran, se encuentran por algunas otras razones, pero no por estos soles. Escorpio Capricornio. Creo que se abrazan. Creo que Escorpio con Capricornio se abrazan. Se abrazan en la amistad, se abrazan en la contemplación, se abrazan en las relaciones y se abrazan en lo laboral. Son excelentes juntos. Arman muy buenos equipos y funcionan muy bien. Escorpio con Acuario. Excelente. Porque son los dos fijos. Y creo que son como esas cosas tan opuestas que tienden a atraerse a pesar de todo. A Escorpio le da un poquito de miedo, Acuario. Tienen miedo que lo desarme, que lo desestabilice. Pero hay como una atracción mutua en lo afectivo. En lo laboral funcionan bien. En la amistad funcionan mejor. O sea que creo que son buenos amigos estos dos. Y Escorpio Pisces es una combinación maravillosa. Funcionan muy bien en lo afectivo. Funcionan muy, muy, muy bien en lo pasional. Comparten cosas, se entienden bien, funcionan muy bien. Son muy buenos también en el vínculo amoroso. Son muy buenos en lo laboral. Y excelente en la amistad. Son muy buenos amigos. Se comprenden, se entienden. Y empatizan bárbaro y funcionan muy bien. Cuando hablamos de compatibilidades, hablamos de soles. Y no solo somos soles. Somos una complejidad maravillosa. Por lo tanto, lo ideal para saber una compatibilidad entre dos personas. Lo ideal es hacer las cartas natales y hacer las sinastrías entre ambas cartas. Y ahí sí vas a tener si sos compatible o no con esa persona. Continuamos.